Tejutepeque es un tranquilo municipio del departamento de Cabañas, donde la bella reina de las fiestas patronales nos dio un recorrido por el paradisiaco Parque Central, que es interrumpido únicamente por los alegres gritos de los alumnos de la escuela. Su iglesia, sus portales y sus murales son también parte de los atractivos que pudimos apreciar. Conocimos también el taller municipal de bisutería. En el río Quezalapa encontramos una serie de pozas, entre ellas la arenosa, la mancuerna y los hoyos. Un recorrido de aventura y mucha diversión que puede terminar con un clavado en sus refrescantes aguas. Posteriormente nos trasladamos hacia el Cerro La Cruz, un lugar que nos ofrece una vista panorámica de Tejutepeque, ideal para fases y fotos de locura. El almuerzo lo hicimos en Rancho La Rueda, un restaurante con estilo antiguo de pueblo, donde el ambiente se vuelve ideal para disfrutar de ricos platillos, en familia y amigos. No podíamos irnos sin aceptar el reto y aventura que nos ofrece la caminata hacia la cascada El Bañadero de los Opes, a cuatro kilómetros y medio de la ciudad de Tejutepeque. La increíble panorámica de esta cascada lo invita para un día de campo y sus colosales aguas se vuelven una tentación irresistible. Se preguntará por qué de este peculiar nombre, pues cuentan que las primeras personas que bajaban a este lugar llegaban tan sudadas que asimilaban un tufo a sope, por lo que lo primero que hacían era bañarse para quitarse el mal olor. De ahí el nombre de Bañadero de los Opes. Tejutepeque, un ameno ambiente para pasarla fenomenal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.